Si existís, hay amores que te amargan estrés y te llenan de mentiras Ay, tú me encontriste en un mundo de fantasías Y ahora entiendo que jamás la teoría Aquí está la puerta, en la de mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que lo que me dueñes de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se recibe el viento Voy a borrarme de mi historia de amor Solo me diste malos ratos y tormento Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre no quedó la duda ¡Esto fue el enemigo! ¡Bállate a mi mamá! 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 Gracias por ver el video.